Tengo tiempo con Mía, porque desde que estás con ella de arriba para abajo has cambiado mucho, ya no eres la misma, Roberta, ya no eres la misma. No, 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 yo creo que acabas hemos cambiado un poco, la neta. Y además, aunque no soporte mucho a Mía, tengo que estar con ella. Y tampoco, mira, Juan, la vida no es blanca o negra, ¿ok? También hay matices, hay grises. No, la gente no tiene que estar, la gente quiere estar, y tú qué, parece que sabes que quieres estar con Mía, la verdad. ¿Y sabes una cosa? Yo no quiero una mira gris, no me interesa lo más mínimo, porque tú no eres así, y te lo digo porque te quiero. ¿Estás celosa? ¿Tú es qué? Piense lo que quieras. ¿Qué, qué, qué, qué me pasó? A ti te estaba buscando. Dame tu cuento, que el día lo quiere leer. Lo que pasa es que no, todavía no lo tengo terminado. Bueno, pues entonces dámelo como lo tengas. Lo que pasa es que está en un disquete, y en la dirección no hay impresora, entonces es que ya no vamos a hacer antes estas cosas. Entonces lo llevas a imprimir, y lo llevas a la dirección, pero antes posible, ¿te queda claro? Ok. Vale, quítate. ¿Cómo lo que vas a hacer? No sé, no sé. Porque, ¿sabes qué? En mi problema no hay cosas grises. Esto es blanco o negro. No sé, no sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal!